Vamos a Curso para los Demasiado Buenos, por Maddie. Ok, terminemos ya con esto. Hoy comenzaremos con un pequeño ejercicio al que llamo confianza. Necesito un voluntario. ¡Vamos, ve tú! No, tú estabas primero. Mejor dejemos que vaya el pajarito. Eso no sería posible. Silencio. Tú el que habla gracioso. Ven. Da una vuelta, cruza tus brazos y cierra los ojos. Ahora déjate caer de espalda en mis brazos. Lección número uno. No confíes en nadie. Próximo ejercicio. Vamos a imitar. Necesito un voluntario. Ahora sí estamos mejorando.